Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es el profe Giancarlos y estamos por aquí con un nuevo video informativo y educativo. Maestros, hace poco publicamos algunas películas que ustedes pueden ir colocándole a sus alumnos y realmente ustedes no saben lo importante que es usted colocarle una película educativa, una película educativa, una película con un mensaje, una película con una reflexión, una película que te de una moraleja, porque lógicamente no es para que usted le coloque una película a un estudiante que no le vaya a dejar una enseñanza. Por eso, el día de hoy yo le trajo a ustedes las películas como un recurso didáctico. ¿Cómo nosotros podemos usarla como un recurso didáctico? ¿Por qué nosotros necesitamos utilizar las películas como un recurso didáctico importante? Bueno, porque las películas permiten comprender la realidad a través de una grabación, asimismo apoyan para aprender por medio de la observación, muy importante, y relacionado a teoría y ejemplos actuados en las películas. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros, o sea, cuáles son las ventajas de utilizar la película como recurso didáctico? ¿Cuál es la ventaja que usted tiene como docente de usted presentarle ese material visual al estudiante? Bueno, ¿qué es un instrumento motivador porque desarrolla un contenido para captar la atención? ¿Qué comunica eficazmente la situación? ¿Qué desarrolla la creatividad para implementar el conocimiento hacia situaciones concretas? Esas son algunas de las múltiples ventajas que usted tiene al utilizar la película como un recurso didáctico. Ahora bien, ¿cuáles consejos, por ejemplo, se le podría dar a usted para poder utilizar las películas como día anteriormente como un recurso didáctico? Bueno, un consejo es, antes de proyectar la película a su estudiante, el profesor debe de analizarla. Antes de usted colocar una película a la estudiante, usted debe de verla, de observarla como maestro, ver qué mensaje le va a dejar. Eso es igual, por ejemplo, que usted, por ejemplo, que los niños, por ejemplo, si yo no sepan leer y que usted le dé un cuento a su niño, usted no puede darle el libro de cuento. Si el niño no sabe leer, sin saber lo que va a decir, no, el maestro es el guía, el maestro inicia. Y si el niño está aprendiendo a leer, pues con mucho más razón todavía. El maestro inicia a la lectura de su cuento y los niños van entendiendo, ¿verdad que sí? Otro consejo es identificar el objetivo de la película. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Previo a la proyección, introducir también el tema. Lógicamente, antes de usted colocar una película a los estudiantes, usted debe decirle, bueno, darle una pequeña introducción o aplicar el momento de la clase, de inicio. Decirle lo que van a ver, de qué creen que ellos, de qué creen que va a tratar la película. Todas esas cosas. Y elaborar una guía de preguntas para analizar la película de manera objetiva. Entonces, eso es muy importante que usted lo tome en cuenta al momento de usted observar un material didáctico, como lo es las películas educativas. ¿Algunas recomendaciones para usted proyectar las películas en su aula? Bueno, evitar apagar la luz o estar completamente a oscuridad. Porque recuerda, eso depende, por ejemplo, del aula. Del aula, también, es importante, el proyector también influye mucho en eso. Durante la proyección debe mantenerse siempre en el aula, lógicamente. Evitar realizar interrupciones que no lo estén interrumpiendo, porque una interrupción es igual cuando usted está aplicando una clase. Que si un niño le está prestando atención a usted, y ese niño pierde la vista de usted, es una desconcentración total y seguro. Y al finalizar, brindar un espacio para reflexionar sobre lo observado. Es importante que usted, al finalizar la película, usted le diga al estudiante qué aprendió, qué observó, qué fue lo que más le gustó, qué no le gustó, qué enseñanza le dejó, qué quiso decir el mensaje, cuáles fueron los personajes principales, hacer como un análisis profundo de esa película proyectada. Entonces, ya después de ver estas recomendaciones, después de ver estos consejos, le invito a que se suscriban al canal. Se suscriban al canal, compartan esta información, compartan este video, activen la campanita, y así ustedes puedan utilizar estos recursos, este recurso digital como lo es la película educativa. Hasta un próximo video.